Hola, soy Amaya García y un saludo a todos los lectores de Pozuelo hoy. Vamos de Pozuelo al Mundial. Pues yo empecé en el Pozuelo con seis años. Fui ya al Madrid femenino. ¿Les tiene la camiseta del Real Madrid que se necesita para acá? Pues es un honor. Ahora con la selección española hemos ganado un Mundial que se hizo poco y los chicos solamente tienen uno. Entonces yo creo que va a ser una carrera de fondo que va a costar. Al igual que los chicos poco a poco esa importancia se ha ido volviendo. Pero bueno, cada vez son más las niñas que quieren jugar al fútbol. Bueno, lo que caracteriza un poco a la posición de central es la contundencia que tienes, lo dura que tienes con los rivales. Si quiero jugar al fútbol tengo que seguir estudiando. ¿Tú quieres jugar en el Bernadette? Hombre, por supuesto. Sí, sí, sí. Es uno de tus sueños, supongo. Eso es un sueño, sí. ¡Suscríbete al canal!